Pro-Innovate, la verdad, nos dio un gran aliento al cofinanciar la investigación de Alinti. Innovadores, podcast del programa Pro-Innovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Mi nombre es Hernán Astocabeza, soy el CEO de Alinti. La empresa está inscrita como Grupo de Tecnología Alinti S.A. Alinti es el nombre de una tecnología innovadora que ha logrado generar electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas, así como lo oye. El nuevo prototipo que ha sido cofinanciado por Pro-Innovate es un dispositivo 100% tecnológico, es mitad biológico, mitad solar. Este dispositivo es de un tamaño de área de 25 centímetros y de una altura de 35 centímetros. Es una maceta, tiene una pantalla táctil y aparte tiene a su alrededor, está cubierto por un material de metacrilato transparente, traslúcido, que sirve como una lámpara pequeña, que tiene una planta que es la que genera electricidad. Esta propuesta nació en la región Ayacucho y con el correr del tiempo se ha convertido en una solución tecnológica tanto en el mercado nacional e internacional. La idea nace en el 2016, allí en Ayacucho, básicamente por una necesidad de poder beneficiar a mi comunidad con electricidad. Entonces buscaba alternativas para poder solucionar ese problema. Entonces a raíz de eso nace Alinti, desde el 2016. El grupo Alinti, acompañado con Pro-Innovate, no solo busca mejorar este dispositivo, sino también que su uso sea más amplio. Consiste en generar electricidad, ya no en un dispositivo pequeño, sino del propio GRAS, del propio parque, del propio techo verde, del propio jardín verde. O sea, ya es más global, ya es más general, ya es más grande. Ya no es para un uso de una lámpara, sino ya es para iluminar toda una casa. Innovadores, podcast del programa Pro-Innovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.